Ya están listos los detalles del pronóstico del estado del tiempo para este jueves. Se esperaría soleado para Tlaxcala. Aquí el pronóstico en el territorio nacional y en cada uno de los municipios para que usted esté bien informado. Para este jueves el frente frío número 40 se desplaza en el noreste y oriente de México y en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país ocasionará lluvias fuertes en el norte de Veracruz y Puebla. Afectando con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Querétaro, Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias intensas en los estados de Puebla y Veracruz. La masa de aire mantiene bancos de niebla matutinos en el noreste y oriente de México, además de vento de norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Golfo de Tehuantepec. Para el resto del territorio nacional se mantienen condiciones de tiempo estable, ambiente caluroso y escaso potencial de lluvias. El centro del país presentará este día cielo despejado con incremento de nublados por la tarde. En la Ciudad de México predomina cielo despejado la mayor parte del día. Se espera alcanzar valores de hasta 28 grados como máxima, mientras que la temperatura mínima marca los 9 grados centígrados. En el estado de Puebla se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 27 grados, con una mínima de 10 se prevé cielo despejado y soleado. Mientras que para Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 28 grados para este mediodía, con condiciones de cielo despejado y valores mínimos de 9 para esta mañana. Ahora vamos a un breve recorrido por las diferentes zonas de nuestro estado. En el centro y parte sur, para los municipios de Contla, Apisaco, San Pablo del Monte y la zona, predomina este día una temperatura máxima de entre los 25 y 27 grados y valores mínimos de hasta 8 prevalecen en esta región día soleado. Mientras que para el oriente del territorio, los municipios de Terrenate, Altsayanca, Huamantla, Coapiaxtla y la región, la máxima alcanzará los 26 grados y la mínima se prevé será de 5 se presenta en condiciones de cielo despejado. En Calpulalpa, Angüeyotlipa, Nanacamilpa, Españita y otros municipios de esa zona, se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 26 grados, con valores mínimos de hasta 7 prevalecen en condiciones de cielo despejado para esta región. Finalmente, en el sur de nuestro estado, para los municipios de Ayometla, Ayocomanitla, Nopalucan y la zona, predomina este día una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 8 prevalecen en esta región día soleado. ¡Gracias!